vale vamos a seguir vamos a seguir que estamos cerquita del final sé que se ha quedado un perrito por ahí que no alcanzaba a llegar y bueno la misión principal que es arrebatar dispositivo los asaltantes luego tenemos un par de secundarias allí de matar a peña las herramientas para el armero que ahora mismo no podemos estar almero pero creo que estaba al principio así que tampoco voy a comer coco y luego león que león está por ahí perdido que le tengo que llevar las instrucciones así que vamos a la misión principal origen del azote remata el dispositivo los asaltantes esto me lo ha pedido el el caronte y eso está por aquí así que vamos para allá en lo siguiente llevamos un 70% de mapa o sea que tampoco puede quedar mucho mucho juego así que bueno vamos a acabarlo vamos a acabarlo bonito que bonito el juego es peor de lo que pensaba tenía esperaba más la idea es brutal pero luego se ha quedado un poquito vale esas son qué coñazo no qué tíos más pesados quiero ver si la misión las misiones de este son salva de flechas alabastras creo que es este no no nada por aquí nada por allá esta gente aquí no no esto es una puta mierda ah vale esto es con el disfarido esto preparado de león ya tengo alguno joder qué pesado tío qué pesado tío qué pesado tío qué pesado tío venga venga van es que ponen algunas cosas que son chulas que parece puedes hacer algo pero se ha quedado el juego en En tirar pa'lante Cuatro misiones chorras Que se hacen Por inercia Una detrás de otra Y no Eso es el problema del juego Se ha quedado un poquito a cosa Aleación RX 78 Otra aleación Generador Y esta es la otra aleación Que ya tengo No Estás La llave esqueleto Que no me acuerdo Donde la he pillado Esta es la puta aleación Esa tío Ah es la misma tío Tres veces ya tío ¿Dónde estamos? Pues No sé si es eso Arrebata el dispositivo Los asaltantes Vale ¿Y dónde está el puto dispositivo? Vale Hay que ir para arriba De alguna manera Oh Eso es lo de abajo Vale Por aquí Nada por aquí Nada por allá Cabrón Vamos Hijo de puta Vale A ver si es este Ocho Joder tío Con los putos pinchos Era ese Muy bien Ese Vale 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 Ese ya está ¿Qué cojones me ha dado? Ah un pinchito ahí Vámonos Me encanta Ja ja Joder Con el puto ninja De los cojones ¿Dónde estoy? He llegado aquí otra vez Vamos a recuperar energía Como estamos de mejoras Tengo tres Vale Más salud Daño de arma Vale Vamos Vale Vale Aquí a la izquierda Tengo misión ¿De qué? No recuerdo Este es León ¿No? He quedado Tengo la llave León Voy a sacarte de aquí Vale Es para mí la hombre Vale ¿Dónde era? Me cuesta un poco pensar Un pequeño refugio cerca Parece que protege Efecto de puto ¿Se cree que podía llegar solo? Si tú Vale No te vayas Que te tengo que dar Esa puta mierda ¿Ves? Eso es un error Ese es León Tengo que darle una cosa Me lo he encontrado aquí Y no se la va ¿Ves? Lleva las instrucciones a León Pero lo tenía ahí En fin A ver si encuentro por aquí El puto dispositivo ese Y este altar Tío No hace nada Es que parece Que el juego Se ha quedado a media Hostias, tío Hostias No lo ha dicho Ah No lo entiendo Vale Hay que cargarlo un poco A ver Vale Este ya está Voy al de arriba Bueno Aquí a la izquierda Hay algo Que se ha quedado Vale Lo que se ha quedado aquí Es porque Es por el otro lado ¿Por qué otro lado? Por debajo No Esto es palmaroti Hostias Vale Me largo Voy a ver si está por ahí arriba Y 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 por aquí arriba puede haber algo ahora voy aquí ya está en la puerta de arriba vale vale cuanto falta para la otra 8 de 10 espartanos de asalto vale espartanos son los que tienen la lancita la lancita ok esta fuera esta la ha hecho no se vamos allá vale tenemos cositas aquí ó dónde estamos Eso yo ni de coña Esa cojones Vale, hay un puto Tesla Ah, que no tengo putas balas, joder Este perro, tío, como cojones Tengo un perro, tío, como cojones la pilla Es imposible pillar a ese puto perro Vale, tengo que salir porque tengo que partir el Tesla S Pero es muy pesado Vale A lo mejor el Tesla este abre el perrito No sé si ha abierto algo ahí Ha puesto alguna plataforma o algo No me dice nada, tío No A ver Aquí ¿Dónde me llevas? Ajá Vale, con dos cojones Generador Tesla ¿Eso es? No es Si no lo hubiera pillado Vale Una voluminosa unidad Convierte la energía cinética del movimiento En una carga Tesla Genera pasivamente Más dos de energía por segundo Hasta un máximo de una bala Ah, va generando Vale, pero esto hay que ¿Hay que equiparlo o no? A ver No, no Pues sí, hay que equiparlo Vale, pues quitamos alguna salud A ver Este hace Este no lo quitamos ¿Este qué hace? No Vale A ver A ver si Podemos Abrir la otra La otra puerta Que queda ahí Vale Aquí a la derecha Vale Este ya está Bien Vale Pues no sé Dónde está Esta puta mierda A ver si está aquí A la derecha Vale Vale Esto que hacía Paso atrás Bloqueado Esto ya está Esto ya está Esto ya está ¿Dónde está La de meter Un dispositivo más? Es un anillito Con un más Y es este Pero si está bloqueado Tío Vale Vámonos Ah Lo has encontrado Venga Arranca la costra Abre Camilo Lo he encontrado ¿Dónde? Vamos Subió abajo Debería salir Debería salir De la cabaña Cuando esté lista La has encontrado No sé Que he encontrado No lo sé No se vuelvo a poner En marcha Estelar de tuercas Bueno En cierta medida Vale Esto ya lo he arreglado ¿Qué quieres decir Con cierta medida? Bueno Compralo tú Puede interactuar Con ese trasto Probemos esto Iniciando entrada De papapapa Este lugar Te da Y te quita Cosas No puedes pillar Mis pecados Por lo que hicimos Por aquello que perdimos En el nombre del Progreso Jugamos con un poder Que no teníamos Tantos muertos Blabababababa Aquí está Grabación terminada Acceso edición No restringido Por favor Introduce la llave De mando ¿Llave de mando? Para que necesitamos Algún tipo de llave Así que Fortunadamente El proyecto Que está en la verdad No puede acceder Nada más Necesitamos Esos registros No No sé La llave De acaso Seguir Echando luego Por ahí Tuve con Caronte Es quien habla Pero quizá Vale La has encontrado Venga Arranca la costra Abre camino Fuego Vamos río abajo Debería salir De la cabaña Cuando esté lista Mira Aquí estás Por fin Mira donde apareció Me ha salvado De la manta De este lugar Está bien En el lado de lo oído Bueno casi Al menos suficiente Entonces ya puede ser Tu león Lo suficiente Para poder fabricar Gracias Te gustaría ver Mi mercancía Creo que mi selección De productos Te lo suele ser Vale Te gustaría ver Que puedo ofrecerte Enséñame lo que tienes León He encontrado Las notas De la investigación Para ti Ok Estupendo Bien hecho Justo lo que necesitaba Para ampliar Mi repertorio Te gustaría ver Que puedo ofrecerte Enséñame lo que tienes Mira Marca a los perros Marca a los tesoros Vámonos Ya tengo los tesoros ¿No? A ver Tesoro Tesoro Perro Vale Vámonos Vamos río abajo A ver Dice Arrebata el dispositivo A los asaltantes No lo he hecho O será por aquí A ver Los Los Cómo se quita Esta mierda Tesoro Perro Tesoro Perro Perro Esos dos que me quedan Ahora mismo Los tengo inalcanzables Vaya Debe ser por aquí La costra ya no está Ah Lo llamas costra El puto cristal A ver Este turno Lleva fuego arriba Lleva a fuego Arriba Pero no A carbón El fuego baila en el agua Pero el carbón Se hunde hasta el fondo El tiempo corre Vamos Fuego Venga vamos La llama está lista Ya lo verás Te lo enseño Pero luego una pieza A ver Estás haciendo un pequeño fragmento En realidad se disipa Si ya nos da un grupo este Venga vale Sigue a Caronte Espérate Esto fuera Espérate Que aquí hay algo Joder Estoy diciendo Que aquí A este juego Le falta Un triple salto O un dash aéreo Algo le falta Porque Estas zonas Imposible Es evidente Es evidente Vale Zona de cristalitos Vamos Vamos Venga fuego No te quedes atrás Si no queda poco Lo sientes ¿Verdad? No puedes Como si estuviera El pecho en la carne A punto de estallar Venga deprisa No tan rápido Vale Vaya Mira quien tenemos aquí A ese es Indra ¿No? Caronte ¿Qué estás haciendo aquí? Espera Yo te conozco Hebre de las guardias Indra El sarraceno relámpago ¿Quién arde con tanto brillo? Dijo Que encontraría aquí Donde cantan los cristales ¿Vale? Con esa pintura Fablecillo Tus pies ¿De quién de poros habla? Cierto Niña Hace todo lo que se oye Pensar que esta dominación sería Que me guiara en las encamas De los ojos Somos iguales Niña energía Somos profanas Aquí Los equipamentos de interiores Me ir por lugares Vale Es el putre oxido Putre oxido Esta muy broma Yo estoy en mis cabales Niña Pero basta de chatarradico Como traer la luz Muestra mi vida de la esencia ¿S hora de brillar? Vale ¿Qué cojones haces? Me quiere subir Cabrón Me encanta ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Joder いた ¡Maldita! Vale. 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 Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo? Ya es suficiente Indra, déjalo ahora que puedes. No, 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 no. Vale, por favor. Resolución de mi pecado. Consigna me identiza. Bla, bla, bla. Malvita sea, se acabó. ¿Qué está pasando? ¿Con quién habla? La llama será mía. Vale. Era raro que este tío fuera tan sencillito. Vale. 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 No sé con qué hay que darle No, ni uno ni otro Ni la espada Vale Tampoco, vale Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Una palanca o algo No veo nada, tío No te pillo, cabrón Vale, venga, vamos a matarlo Vamos a ver cómo es Cómo es Porque le he metido de todo Y no sé cómo es Vamos Me imagino que tiene que ser con la pistola Es que no queda más Vamos, que está alto Está alto Vámonos, vámonos Vaya por Dios Joder Qué coraje me da Venga Joder Que poquito le quita Es esto, pero le quita muy poco Guau Qué poquito le quita Madre por Dios Joder, macho Madre por Dios Vale Vale ¿Qué más? Ah, ya Vale Hidra vencido No tiene nada Es paciencia Tú, gilipollas Lo siento, viejo Parece que tendré que volver al río sola Espera ¿Qué es esto? Llevo un ladrillo colgado en el cuello Llevo un ladrillo Ah, un anillo Como cojones he leído yo Ladrillo, tío Parece ver unos cuantos glifos grabateados dentro Es un idioma que no había visto nunca Lo mejor malo encuentra sentido esto Será mejor ponerle al corriente Por aquí no hay forma de avanzar De todo modo, dijo Carante Que esto era solo un pedazo de ur Tal vez nunca hubo más Ay, ese hombre muerto Un punto muerto Perseguido fantasma totalmente Anciano Anillo de Carante Diario actualizado Vuelve donde está Marlow Vale, entiendo que hay que volver a la caseta A ver ¿Qué anillo es ese? Anillo encontrado en el cuerpo de Carante En su interior Hay un inscrito nombre Faria Ok Ok Vamos para allá Vámonos Hacemos un break Y seguimos Hacemos un fucking break Y seguimos Donde tenemos el punto de guardado Aquí, ¿no? No quiero entrar aquí Eso será para el siguiente Capítulo Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!